Subtitulado por Jnkoil No he visto nada Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular A los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 Suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría Con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho, espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo A ver, ¿quién tiene ganas de ver la reward, chicos? Absolutamente nadie porque es una mierda Vale Plata, diamante, platino, champion Bronce, supersonic, oro Y el título en amarillo Por la cara, pero bueno Y el de supersonic en blanco, perfecto Muchas gracias, la verdad Ah, en verdad, sí que, en verdad Es el 14 Grand Champion Chalza y picante Y nos fuimos Y nos fuimos A ver, también, por cierto Este es el nuevo mapa, eh Por si no lo habéis visto El nuevo coche es el Fire Lady El Nissan Fire Lady Está la versión 1, que es esta Y luego la versión mejorada Es Hitbox Dominus, si no me equivoco Y Rostrid le ha dado muy buena puntuación en sus cafés No me gusta, eh, eso No puede ser A ver, estéticamente está bien A mí la Hitbox Dominus no me gusta Vamos a ver Vamos a ver cómo se siente A ver cómo se nota un Hitbox Dominus De primeras Me ha salido el Resident Lo que pasa es que me lo han parado Pues es el secundario, ¿vale? Está secundario Ah, no se siente mal el coche, eh Tengo curiosidad de cómo se va a sentir la versión mejorada Pero eso está al nivel 40 o 30 y algo No puedo ¿Todo herido? Que se me ha escondido detrás Cagón Bueno, aquí Joder, pero tiene el balón y se lo regala Bajad ahí, cagón No quería hacer esto, la verdad Pero a ti te he enganchado Voy a hacer Funky Aparece en el otro lado ¿Por qué no me ha dado el balón? ¿Qué está pasando? Pero escúchame Espino de cojones, eh Seguro que es Hitbox Dominus esto Pero cómo cojones No me ha dado ese balón Shadow Knight Ahora paramos, por ejemplo Bien, chaval Bien A ver, no os voy a engañar La verdad O sea, es un puto Dominus Pero es que se siente peor con Dominus No sé A ver, es que a mí no me gusta la Hitbox Dominus Yo creo que Es Hitbox Tabla Venga, Mauro, que vaya bien Es Hitbox Tabla, en serio O sea, es Hitbox Breakout O Batmobile Es que yo he ido por Twitter Que era Dominus No me he mirado, eh De verdad A ver, me lo noto fino de cojones La verdad O sea, fino de estrecho No de que me vaya fino ¿Sabes? No tengo boost Lo de que se haya ido por boost Pero una pedada histórica este tío ¿Qué coño ha sido? O sea, tu es muerte de YouTube, ¿no? Es Dominus Gracias, Torres, por tu apunte Este coche le daría buena nota al Torres, eh Seguro Venga, ¿qué hay en rabapolvo? Joder, bro, ni un musty me sale, eh Triste Tío, estoy jugando contra los mejores GC2 del mundo Tío, ¿qué es esto? Me la llevo ¿Algo más vas a hacer, pedazos de la gran puta? Perdón, perdón Venga, tío Tienes haciendo sonrisa en musty, tío Y luego mi compañero Es que me está escuchando Es que me está escuchando Es que me está escuchando Que se ríe, hijo de puta Es que me está escuchando Que me ha pillado Me ha pillado Venga, hombre No, no Mi compañero es deficiente No me culpa Eso no me culpa Eso no me culpa Mi compañero Mi compañero es deficiente Mi compañero tiene No me dan paguita No me dan paguita No me dan paguita, bro Toma Me cago en tu pelo ¿Dónde vas a rebote, tú? A Saturno se ha ido Uy, vaya corte Me ha pegado Como se nota Que estos killbox dominos Vaya puta mierda ¿Dónde vas a ir? Otra vez para arriba Y mi compañero va Y mi compañero va Cágate encima, chaval No, no hay shot Lo voy a motivar Thanks Claro que sí Shot of night Siempre copie No, muso Aquí spam no Allá voy Ha llegado Como se ha estirado Le voy Me preocupa, mi tonto Que me has escuchado Joder, mi compañero ¿Dónde va? Baja de ahí, cagón Me tiro Nice shot Gracias, rey No te voy a poner great pass Porque no soy great pass El menos pajas Mosap ¿Qué decimos? Hasta luego Ah, shadow of night Shadow of night Ya voy Free shot Esta es tú Que me dejo Hacerme 420 resets A no ser que mi compañero Me pegue a venta Espectacular No voy a dejar Hacer ni uno Bueno Me ha metido una torta He vuelto Te tengo tiempo tú Oye, ¿por qué siempre Me está pillando bus Que voy a pillar yo? Con mermelada Mira al otro lado Con la sand Con fucking café Mira al otro lado Mira al otro lado Panza 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 Mileurista Mileurista Es como fuck Yo no puedo mirar mucho aquí ¿Sabes? Estoy esperando Que te tire Por favor Ayúdame Uy, que pase de me Tío No puedo más Nice shot Siempre con pie Cada vez no es TMMR Porque no he jugado No he jugado VHH Algo de ido Pero no sé Tampoco me he mirado nada Y lo que he jugado He perdido con N Ayer Sí, hombre Que me piquea Auxilio Ven aquí Me ve Shadonite Me ve Buah, me está Ay, que se ha comido el palo Pobrecillo La mantenemos Shadonite Medio Paz mi de pol Higüeputa Manténla, manténla Esa es Se mantiene Quita, coño Allá voy Quita, quita, quita Hace un fake aquí Y se me tira el otro Bien No se va con el Dominus, eh Me cago en Pobre Vaya toque Vamos Vamos, chaval Vamos Me pago un puñetazo, eh Hitbox Dominus Pa' dentro No sé quién es mi hermano Qué agotete, eh Pan Ah, rico, eh Ay, qué va a flipar Echame, chaval Equivo Y me da para de otro cerdo Qué hijo de puta Ay, Dios mío Psycho No, no llego Es que Qué carencia de compañero Oye, cada uno más malo que el anterior, tú Ha dicho Toma Yo me alegro por tu hermano ¿Por qué? Ha ganado una partida de Warzone Ha hecho nada más Yo me alegro He hecho sidekick Me da para Oye, de que yo estoy jugando 2 para 1 este partido ¿Cómo es punca? Ha hecho sidekick, tío Si no me da parada, tío Pero no juega Rocket No Joder, bro Pero este tío ¿Qué hace aquí? ¿Dónde va? Pa' adentro, primo Madre mía No puedo más 8 puntos que lleva Hijo puta ¿Estás jugando solo? No, encima me vas a robar el boost Con 8 puntos que llevas Pedazo cabronazo, tú No te ha parecido Me parece a mí Lo voy a pegar tú El tío este Quita, anda Párate Se lo ha parado Porque me he empujado, tú Mira, lo que sigue Un guerrero Y allá voy Te ha adherido, tú Estaba caro, tío A la que he visto Que se ha ido a por boost Modo pedada real De mi compañero Ha dicho No voy a cubrir portería Me apetece irme a por boost Ya veía que se lo iba a comer ¿Y pa' qué coño voy a hacer eso, cubano? Van de Z Todo, Bob Voy yo, voy yo, voy yo Por favor, déjame ir a mí Por favor, déjame ir a mí Eres maldito Por favor Por favor Quería peinarla Y no me ha dado No ha pillado el boost No me ha dado el balón Exactamente lo que ha hecho Uy, uy, uy Que estoy viendo Ya que me iba a entrar La verdad Me he cagado Te voy a dejar el boost Pero con ese toco de mierda No te lo dejo Que le ha tocado A ver Confío en que se da como De verdad Sirve pa' que chute Oh my god Pero escúchame Este tío Este tío ¿Qué coño está haciendo, tío? A ver Te lo ha tocado, tú Ya tengo tiempo Qué maldito Por Dios Qué maldito soy I'm very bad I'm very bad Dentro yo Es que no sé si entraré No, espérate Pero ¿Dónde va? Va recto hacia el balón Pues pepo Para la esquina Claro que sí Qué gollo A Rubén ¿Cómo estás? ¿Estás vivo, cabrón? ¿Pero por dónde ha entrado eso, tú? ¿Por dónde ha entrado eso, tú? Oye, tú Rubén Oye, el carro que te pegaste Tío ¿Qué coño está haciendo, tío? Hostia, Lolo No sé qué has puesto Pero es mucho texto Tenía que intentarlo Había que intentarlo Había que intentarlo Hay que aceptarlo Se tenía que intentar Se tenía que intentar Y no me arrepiento Absolutamente nada De lo que he hecho Lo volvería a hacer Una y otra vez Ya está Solucionado 1300 puntos Que me he hecho De nada, ¿eh, máquina? Venga Otra victoria Eh Cuidado, ¿eh? Este coche No se siente mal Tercera partida con este coche Por ahora dos de dos Y con godetes Además, ¿eh? Dios, se ha tirado recto Azam, por favor, tírate Ahí Auxilio Hostia ¿Por qué sigue yendo? ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Lagazo espectacular Lagazo doble A Sergio ¿Pero qué haces? Vale Me engancho Me engancho No llego Bueno, lo he hecho fake Oye, que se haya tirado este tío Ahí Me ha parecido acojonante La verdad Pensaba que se ha tirado Ven aquí Ni te muevas, ¿eh? Que mierda un de 50 he hecho Aguante, chile A ver Azam No, la verdad es que me ha metido buen pase Las cosas como son, ¿eh? Mira, y tú Watches night Gracias, Carlos A ver Antes me eché mis 300 puntos Ahora me tienen que conversar Con un tío que sabe jugar Aunque sea poco Casi ocurre una tragedia, ¿eh? Pues bien que no me redirija bien En tu casa te pegan, ¿verdad? Voy a giro Este server va como el culo, ¿no? He hecho mis click Se ha tirado tú No lo he visto Ha ido recto el tío Me ve ahí Y ha ido recto igual Voy a hacer pre-jam ¿Hago pre-jam o no hago pre-jam? ¿Cómo están los nobis? Luego No sé hacer un muy dash El amor por Torres No Siento amistad He intentado ¿Cómo esquivo? ¡Otro lagazo, tío! De verdad Es más de base server, tío Lo habéis visto, ¿no? No sé, gozada Hasta que me canse Pero vaya, gozada Acaba de meter este tío, ¿no? Oye, va muy mal El server es cosa mía Y por Adlan Pues tampoco Eh, victoria rápida Nada, 3 de 3 con este coche, ¿eh? No, voy a seguir con él Me ha tocado Mateo Josep Qué nombraco, tío Bacheta Va por cudo Ven aquí A ti te hago un quiebre Y me toco el, ¿vale? Oye, el pedazo de quiebre Que le acaba de hacer este, tío O sea Se ha escuchado como Derrotó el hueso ahí, ¿eh? La Padre is Le da el nuevo coche Pues sorprendentemente bien La verdad No se siente nada mal He fallado en Open, chavales Excepción, no ven en el chat Gracias Clames Ay, no he hecho boidas Porque me ha chocado Cuidado Cuidado Nada más, tengo el bus para mí Tonto Y te pongo una torta Tío, Alberto No voy ahora de repente, tú ¿Qué ha pasado? No tengo bus Era fake Está buenado, chavales Estoy ultra tieso, eh Me duele todo Está bien I got you, bro Colazo espectacular Qué bien No me voy a reventar Me han pegado, tú Espérate La ventadita de mi parte, la verdad Te lo pongo, my bad Que no va el bot Chavales, no va el bot No va el bot Que vi tú Dónde estás cuando se te necesita Arriba el bot En verdad no sé cómo me hace Para arreglarlo Pero creo que lo suele arreglar Uy Uy, llevo una hora de directo Y no estoy tilteado En rank edge Cuando soy yo Eso no me da No es normal Se me ha hundido el coche Perfecto Pero eso, ven igual Ay, Dios mío Pensaba que me había fallado Pero no me deja tirar sub Si ya estás suscrito Yo voy a chutar y el gol Bueno, pues cuando se te acabe Ya podrás Pero ahora no se te ha acabado Creo Joder, qué pena Que me salga ese musti Ese musti cuando no tengo boost Este tío que se me haya quedado Pegándome Qué coño ha sido Aquí no llego Maripota, mentirosa Está suscrita ¿Dónde está el top más o menos? Ahora lo miro No lo sé, Eric ¿Qué juego te gustaría? A ver Y no me digas Fortnite, por favor Grande Gianni, tías Este tío se había tirado Me parece acojonante Llego No llego Bueno, Psycho A este ya se ha ido mejor que yo Qué flojo le estoy dando Qué mal estoy jugando No he jugado a eso en la vida Maripoto No sé ni de qué va Alexis Ahora del chat Sé que se me han pasado algunos mensajes Pero es que se ha subido Y no lo veo No sé No sé No sé Este feed No había visto nada En mi cámara de DAG Yo no sé qué ha pasado Nada, que no me doy Joder, ¿dónde me ha mandado Mateo, tú? Mateo está de eso de... Qué bien Habráis Se ha pirado Qué bien Victoria Nada, a este coche le doy... Cuatro de cinco Para ser de pase está bastante bien Cuatro cafés Not bad, la verdad Se siente aceptable